Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿cuáles son las nuevas reformas al sistema de justicia penal acusatorio y oral en México? Como habrás escuchado en los últimos días, en el Senado de la República ha propuesto nuevas reformas al sistema de justicia penal y oral en México. Entre las principales modificaciones que se plantean proponer destacan las siguientes. 1. Fiscalización de los jueces de control. Esto quiere decir la creación de un tribunal especializado para el control y las actuaciones de los jueces de control y de quienes imparten justicia, así como la investigación de casos de corrupción de los sistemas judiciales. 2. La creación de un código penal único. Con ello, se buscará unificar los delitos, sus penas y sanciones en todo el país, ya que actualmente existen 32 códigos penales y, por ejemplo, el delito de feminicidio se diversifica mucho de un estado a otro. 3. La reimplementación del arraigo. De esta forma, los detenidos podrán estar bajo disposición del agente del Ministerio Público por 40 días en lo que se recaba pruebas que acrediten su probable participación en la comisión de un delito. Figura que, por cierto, había desaparecido por viciarse por innumerables actos de violación a derechos humanos y tortura. 4. La creación de la presunción de responsabilidad. Esto significa que si una persona se le señala para que participe en una investigación o peritaje y ésta se niega, pueda ser señalado como responsable en la comisión de un delito. 5. La validez de la prueba. Actualmente, si una prueba no reúne los requisitos de validez, ésta se califica de nula y, en consecuencia, se desecha. Con esta reforma, se busca de que una prueba no sea desechada por reunir dichos requisitos de validez y pueda ser estimada para el procedimiento penal. Estamos hablando de la rectificación bajo criterio de un juez. 6. Autonomía presupuestal de la Fiscalía General de la República. De esta forma, dicho presupuesto podrá ser solicitado directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 7. Validar la intervención de llamadas telefónicas. Esto, para que las compañías telefónicas informen sobre los clientes respecto de la investigación de delitos electorales y fiscales. 8. El periodo de encargo de los jueces y magistrados se reducirá de 15 a 9 años. 9. Eliminación de las audiencias iniciales. 10. El juez de control desconocerá de las salidas alternas, providencias precautorias y técnicas de investigación. 11. La obligatoriedad de trabajo penitenciario para que los sentenciados accedan a figuras preliberacionales y reducción de penas. 12. La víctima u ofendido podrán solicitar al juez de control la práctica de cateos. Esto reducirá la facultad del Ministerio Público, ya que actualmente dicho funcionario es el único facultado para solicitarlo. 13. Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Nacional de Ejecución Penal. Cabe destacar que esto solo ha sido propuestas planteadas para reformar el nuevo sistema de justicia penal de raíz, una reforma agresiva sobre la implementación del sistema penal acusatorio y oral que entró en vigor a partir del año 2008. Tales reformas obedecen principalmente a los pobres resultados que ha arrojado la implementación del sistema de justicia penal, ya que el índice de delitos ha incrementado y la confianza de la sociedad en la justicia actual se ha disminuido en un 99%. Otro factor muy importante que afecta a la justicia en nuestro país es la falta de capacitación de abogados, funcionarios públicos, el desconocimiento de la sociedad, el proceso de justicia actual. Y fue ante la falta de información que tu abogado virtual nació con el objetivo de darles a conocer todos los pormenores del sistema de justicia penal de manera sencilla y dinámica al alcance de todos ustedes. Pero quiero conocer tu opinión. ¿Qué opinas de las nuevas reformas al sistema de justicia penal son atinadas y necesarias o es un paso atrás en la impartición de justicia en nuestro país? Por favor, déjame tu opinión en la bandeja de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, tu abogado virtual, dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.